Nacional, España. Concierto solidario a favor de Cáritas en Murcia. El Colegio de Economistas ha organizado un concierto solidario con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia con el objetivo de recaudar fondos para Cáritas. El concierto tendrá lugar en el Auditorio Víctor Villegas el 29 de septiembre a las 20.30 horas. El acto se encuadra dentro de las actividades del Centenario de la Profesión y tiene como objetivo recaudar fondos para la Organización Benéfica que trabaja todos los días ante el escenario de crisis económica que soportan muchas familias murcianas tras la pandemia y ante la Guerra de Ucrania. Todos los murcianos que asistan al Auditorio Víctor Villegas el próximo jueves 29 de septiembre de 2022 aportarán a la Organización Benéfica los 10 euros de la entrada para ayudar a las familias más vulnerables. Estas familias se han visto incrementadas en los últimos tiempos tras la pandemia y ante la inflacción de los precios que se sufre por la Guerra de Ucrania. El director de Cáritas, José Antonio Planes, es economista y así lo señaló en el reciente informe sobre exclusión y desarrollo social en la región de Murcia.